hola buenas noches nos hemos venido al terrario de las tortugas del bosque de noche veis veo una linterna y en el agua vemos una son las diez y media de la noche ahí la vemos pegándose un baño tranquilamente ya os digo son tortugas de tarde noche vale vamos a buscar a ver si encontramos más por aquí no hay más por el agua tampoco hay más vamos a ver hacia la cueva vale ahí en la cueva sí que vemos algo a ver vamos más cerca a la cámara vale vemos una y ahí vemos otra hay dos valesa son tres la de la piscina o bañera en la que está ahí vemos que se ha movido un caracol pero bueno volvemos a la del agua y la vemos cara a cara a un caracol ahí vemos la tortuga del bosque pulcherrima mani diez y media de la noche comiéndose un caracol en la bañera vamos hoy nada ha fallado ya os digo que no son tortugas carnívoras por lo tanto no tienen ese instinto depredador son más de haberla que cae no lo veis tiene que estar al lado y para adentro comen perfectamente dentro del agua y si hubiera algún pececillo se lo hubieran comido también ahí os dejo con estas imágenes como se come el caracol ahí vemos los colores de esta tortuga es una tortuga preciosa la pena que pase más del 50% del tiempo enterrada en sustrato o jarasca vale un 20% en el agua lo pasará más o menos vemos que aquí por la orilla tiene más caracoles o sea creo que se va a pegar otro festín pero bueno ahí la vemos con el caracol de antes fijaros qué colores a cabeza también la estamos molestando nosotros con la linterna pero mirar qué colores tiene son preciosas la verdad muy bonitas lo único que os digo que eso la veréis así cuando estén en el agua o le deis su baño ahí vemos que se ha arrimado un poquito más para la orilla otra vez y vemos un caracol por ahí con los cuernecitos el pobre pero bueno nosotros no lo comemos con tomate y cebolla yo no porque no me gustan pero el ser humano sí y en fin se tiene que alimentar y esos caracoles se han metido en su terreno lombrices de tierra gusanos de la harina vale pero como veis no es una tortuga carnívora porque si no ya se hubiera tirado es más bien oportunista tiene que pasar por su lado y verlo bien y ahí lo vemos que está dejando pasar al caracol llega sacando el cuello y mirándolo vale no sé si va a tirarle bocado o qué pero mirar qué cuello tiene cuello para que para esto para estar dentro del agua y poder cazarle el agua sacar el cuello en el agua hacer buenos agujeros meterse en el sustrato la hojarasca con ese pedazo del cuello bueno como me parece que estará caracol me parece que no le gusta o no lo ve porque lo estamos deslumbrando con la linterna puede ser eso a las arrima lo huele y le tira bocado pero nada a este caracol creo que que no lo pilla ya es esperar esperar que parece que está mirando hacia el lado izquierdo ahí vemos que hay otro caracol también no sé si vendrán a beber o qué pero ese me parece que no se salva tiene mejor pinta van cada cara veis es como si fuera oportunista tiene que estar a su lado para lanzarle bocado vamos a ver qué hace se lo piensa mucho o no tiene mucha hambre ya y va a ser en flaca la cole ya cosa eva nada ha fallado ha fallado me cague mira se enfada se enfada y se come la rama es que es que como puede ser que falle con esto como puede ser es que no puede ser se estará preguntando el caracol está rezando todo lo que sabe bueno amigos y amigas con estas imágenes me despido hasta la próxima e intentaremos grabar más cosas sobre la tortuga del bosque